Hola, ¿qué tal? Con más información compartimos a través de la pantalla de Canal 9 este encuentro que se desarrolló en el límite Ramón Santos. Allí tuvimos oportunidad de conversar con el secretario de Gobierno de la localidad de Caleta Olivia, Juan Carlos Gómez, quien comentó cómo intentan reinsertar laboralmente a muchos vecinos que estaban en conflicto hasta el año pasado, con la ayuda social que puede brindar el Estado Municipal y la gran cantidad de desempleados que tiene Caleta Olivia. Alrededor de 2.500 los desocupados, tanto de comercio, construcción, como industria petrolera. Yo no diría que se ha reactivado lo laboral. Lo que nosotros hemos intervenido con todas aquellas personas que de alguna u otra manera estaban en conflicto con su situación y hemos charlado con ellos de manera tal que desde el Estado los acompañemos con todas las herramientas que tiene el Estado para brindarle y podamos, si bien no satisfacer todas sus necesidades, por lo menos ayudarlos a acomodar sus vidas diarias. Hasta aquí hemos llegado con esta información. En cualquier momento, más noticias. Hasta luego.